Muy buenos días a todos, me encuentro el día de hoy en el mercado de Coyoacán porque hoy nos vamos a dedicar a buscar el chile más picante que hay aquí en México porque el día de hoy estoy preparando un video con una persona que ustedes conocen demasiado bien y lo quiero poner a prueba para que pruebe lo más picante coreano y él me haga probar lo más picante de aquí de México entonces estamos aquí en ese mercado, creo que fue un buen lugar para buscar estos chiles o estas salsas picantes para ver qué tanto aguanto yo, qué tanto aguanto a él entonces vamos en la búsqueda de los chiles más picantes de México pero no me encuentro solo, estoy con la hermosísima Jex porque estamos aprovechando que el día de hoy vamos a grabar un video para el canal de Jex del K-Team entonces tengan que estar pendientes también de este video porque les vamos a mostrar unas cosas muy muy bacanas entonces vámonos en búsqueda de esos chiles bien bien picantes ¡Vamos! y ya estamos por acá en un lugar donde venden las salsas, las que necesito para poder hacer el video del día de hoy Jex me estaba recomendando esta que es de árbol sí, chile de árbol ¿es la más picante que hay? la otra no sé, no lo creo el señor me recomendó esta de árbol, esta de manzano y esta de matcha cacahuate pero creo que me voy a llevar esto, yo creo que esta va a estar muy bien para el video que necesito grabar hoy pero no piqué mucho, pero igual todo por el video Jex, cuéntame tú que viviste tanto tiempo aquí en México ¿cuáles son las salsas o los chiles más picantes? o sea, algo que yo diga, Dios, esto es lo más picante que hay en México yo siento que es el chile habanero el habanero sí ¿es el que es naranjado? sí, medio amarillo, naranjado pero eso se come así o viene en salsa o como es hay gente que se lo come así nada más, le encanta el chile y se lo echa de una o en salsa y se le puede echar por ejemplo a los tacos, a los sopes, a cualquier cosa sí, delicioso mientras estamos caminando por el mercado de Coyoacán nos encontramos con unos locales que son muy reconocidos aquí en este mercadito de Coyoacán los cuales son así como de estas campitas amarillas, son varios que están ubicados aquí en este lugar, miren varios puestitos varios puestitos y aquí el señor muy amablemente nos va a contar, como estamos hablando de los chiles más picantes aquí en México nos va a contar más o menos cuáles son los que él tiene, cuáles pican más y cuáles no cuéntanos más o menos cuáles son los que tú tienes en este momento mira, nosotros tenemos salsa de chile de árbol sí tenemos una que lleva de cacahuate ok una que es de árbol de chile asado una de árbol de... escogemos los cubos rojitos que es la que más pica sí y tenemos una verde con poquino que también es la que más pica ok ¿son estos que hay aquí abajo? sí nosotros tenemos una preparación que se hace con chile sabanero, cebolla y limoncito ok y esa se combina mucho con la tostada de cochinita es decir que se puede comer con cualquier comida, no tiene que ser taco, no tiene que ser taco no, no tiene que ser taco con cualquier comida más que nada la cochinita se lleva con chile sabanero, escogemos, pero hay mucha gente que la come está con maris, con carne, con arroz, de pollo o sea, no precisamente tiene que ser taco ok para el día de hoy como estoy preparando un video quiero que me recomiendes el chile más picante que me vaya a picar muchísimo el chile de habanero el de habanero listo, ¿y tú lo tienes en salsita o lo tienes? este, nada más en una preparación que es como, sobollas con habanero ok, yo quiero uno de tinga, por favor, claro que sí Jackson, ¿cuál quieres? yo quiero... ¿este de qué es? caiba caiba, ¿qué es caiba? es cangreja ay, este es de como un cóctel de camarón, ¿no? no, mira, este es camarón, la preparación aquí en México es como un ceviche ah, ceviche, sí ajá, y el cóctel de camarón es este bueno, la preparación es como un cóctel, pero te lo sirvo igual en una tostada yo te puedo recomendar una de camarón con pulpo, que te queda muy buena, con salsa blanca vale, vale mira, le voy a poner guacamole a la de camarón con pulpo ¿qué? un poquito de camarón un poquito de pulpo lleva lechuga y una rebanada de aguacate ay, qué rico se ve ay, qué rico en Corea es difícil comer aguacate porque es carísimo, carísimo pero miren, o sea, te embarran el aguacate, la tostada y encima te ponen otro pedazo de aguacate ¡qué emoción! ahora, ¿te preparo la de tinga? dale mira, la base lleva frijolitos ¿usted me podría decir qué es tinga, por favor? es pollo con cebolla, cipotle y una pasta que se llama xote esto da una combinación y queda este gris wow, se ve sencillo esta va a llevar un poquito de queso y crema, que es lo que le da el sabor bueno, ya vamos a probar la tostada de tinga que me acaban de dar le voy a poner todas estas salsas para ver cuál es la que más pica pero le voy a decir al señor para ver si tiene para llevar porque es que como ustedes saben necesito ese picante o esa salsa que me vayan a dar para lo que voy a grabar ahorita entonces espero poder llevarla, pues vamos a comer bien rico vamos a probar un poco de esta verde que hay acá esto es delicioso la salsita está bien pero no me pico mucho está delicioso ahora vamos a probar un poquito de esta rojita esta no pica absolutamente nada sino que yo creo que como el picor llega no después después de que tragas, después de que ya lo tienes como en toda la boca amigo, ¿cómo es que es tu nombre? Rodrigo quiero que me hagas un favor, me expliques cuánto valen todos estos aguacates el kilo debe estar como en 60 pesos para nosotros la verdad es algo muy económico porque ustedes saben que en Corea, como les he mostrado en muchos videos un solo aguacate, ¿cuánto está ya? 150 pesos cada uno 150 pesos, un aguacate pequeñito ustedes vieron que es una cosita súper pequeña creo que para mí, al menos pues que vivo por allá, esto es súper barato y lo bueno es que acá son maduritos los que yo he comprado en Corea, aparte de que son costosos, son durísimos, durísimos yo creo que no tienen el mismo sabor jugoso que tienen estos de acá entonces vamos a probar un poquito del aguacate pero yo tengo una duda, ¿el aguacate se le echa a todas las comidas mexicanas o alguna? se le echa a todas en excepto al mole excepto al mole una mezcla de varios chiles lleva chocolate la tostada nada más lleva frijoles el mole, queso y crema esto es mole con pollo pienso que ustedes aquí en México se deberían sentir demasiado afortunados porque tienen estos aguacates maduritos, jugosos que pueden disfrutar en cualquier día y no son costosos entonces aprovechen bastante que tienen estas deliciosuras la tostada ya está aguadísima de tanta salsa que le puse mira este es el chile habanero, es lo más picoso que hay aquí en México o sea, el chile son estos pequeñitos, el resto son cebollas ajá, es cebolla, es la preparación que lleva chile habanero, cebolla, orégano, sinagre, sal chile habanero con cebollita muy bueno ahora me dieron a probar otra tostada que tiene cochinita pibil que es carne de cerdo pero la voy a probar esta vez con otro chile que es mucho más picante según el señor es el más picante de todos, que es el chile habanero que viene con un poquito de cebolla pues vamos a ver si puedo aguantarlo uh, mírenlo no sé si lo alcanzan a ver bien, pero así viene vas a sufrir Juan en serio voy a ponerle un chile pues, para que vean qué mírenlo acá yo no pienso que eso sea un chile no? es un trocito de un chile hay que tener compasión conmigo esto es demasiado picante para mí, creo pues ya no te olvides lo que te dan en el... epaa que tal? no te lo pasaste no esta bien? si? me fue bien, me dio mucho calor en todo el cuerpo pero me fue bien me fue bien toma no mentiras no mentiras es que llega después, no? ahora si me picó wow, a ver Jack voy a ponerle a prueba a ti también pero tú eres mexicana, tú aguantas esos tratos nooo a ver, ahí voy de este lado donde están no los voy a depraudar que tal? con los trajes enteros mastican bastante muy rico eh? no, ella tiene cuerpo coreano pero muy mexicano en serio si llega un poco, después si mira ya probaste el chile habanero ahora yo te puedo recomendar un chile piquín así es muy chiquitito chile piquín ese si no lo vas a aguantar eh? en serio con dos chiles hacen una salsa super picosisima ya saben que todo el mundo dice que lo chiquito pica no? si? chicos les quiero mostrar estamos grabando también un video del team el día de hoy pero encontré una salsa del chile que estoy llevando que es el habanero pero viene así de esta forma miren dios yo digo que cuando yo como un poquito de eso me muero se lo juro wow se ve demasiado picante quiero saber ustedes los mexicanos porque a todo le echan salsa o sea todo, todo tiene que tener salsa porque escuche si no tiene salsa no sabe arriba entonces me gustaría que ustedes abajo en los comentarios especialmente pues los mexicanos o si ustedes son extranjeros que han venido aquí a México y han probado chiles me gustaría que ustedes me dijeran cuál es el chile más más picante que ustedes hayan probado en su vida cuál es la salsa más picante o no sé cómo se va a comer estos estos picantes pero me gustaría de verdad leerlos ya acabo de pedir los taquitos que voy a llevar para el video que voy a hacer por aquí me los están preparando ya surtido de baciza de todo y creo que va a estar interesante cuál es la que pica más la de habanero tengo una muy fuerte ahí es esta esta es la de habanero luego le sigue la de cacahuate luego le sigue la roja y luego el guacamole creo que le puedes dar un poco de esta y de esta claro no lleva nada es puro chile habanero con chile serrano molido y le ponemos tantito orégano para que vaya a que lo picoso y esta de aquí es cacahuate con pura pepita de chile de árboles ya vamos a salir del mercado creo que pude conseguir los chiles que necesitaba creo que va a picar impresionante aquí los llevo todos pero sabes qué yo siento que el chile de México está muy delicioso no pica la verdad pero cuéntame tú que eres casi mexicana y a la vez coreana cuál pica más el coreano o el mexicano para mí el coreano en serio si la verdad wow ok vamos a ver qué tal dice nuestro invitado del video y hemos llegado al final de este video este es solo el abrebocas a todo lo que voy a mostrarles de aquí de México especialmente las comidas espero que se hayan divertido mucho hayan aprendido también sobre los chiles sobre la comida mexicana si ustedes no son de México recuerden suscribirse a este canal para llegar rápido a los 500 mil suscriptores recuerden también visitar mi instagram el de la chiquitica también y pues nada los queremos mucho y nos vemos en la próxima chao 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 Gracias por ver el video.